Vamos con Andrés Oppenheimer, arroba Oppenheimer A. El pasado viernes, bueno, todos nos enteramos de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulaba el derecho al aborto en aquel país. Querido Andrés, qué cantidad de manifestaciones, de quejas, cientos de miles de ciudadanos norteamericanos o de gente que vive en Estados Unidos, aunque no sean, pues, nacidos ahí, bueno, armaron la revuelta contra la Suprema Corte. Te escuchamos. Yo creo, Fernanda, que esto es un terremoto político que va a tener consecuencias mucho más allá de los derechos de las mujeres. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que va a aumentar enormemente la polarización política y quizás hasta la violencia en Estados Unidos. Tú lo mencionabas recién, pero esa es solo una parte, esa es solo la punta del iceberg, Fernanda, porque esta decisión de la Corte Suprema hace retroceder en 50 años los derechos de las mujeres, o sea, las mujeres hoy en día van a tener menos derechos que sus madres y sus abuelas, por ridículo que parezca, pero además de eso puede afectar muchas otras cosas, porque muchos temen de que esto sea un precedente para que esta Corte Suprema de orientación ultraconservadora o derechista se lance contra los anticonceptivos, contra la fertilización in vitro, contra los derechos de los gays, contra los matrimonios del mismo sexo, incluso contra los matrimonios interraciales. Porque, Fernanda, el fallo de la Corte Suprema no era solo un precedente en el tema del aborto, sino en el tema de si la Corte Suprema tiene la potestad de tomar decisiones a nivel nacional. Y al decidir que no, al decidir que la Corte Suprema no puede dar un veredicto, por ejemplo, en el tema de los abortos y que esto es un tema que tiene que decidir cada Estado, ahora esto podría teóricamente ser usado como un precedente para que la Corte diga bueno, el tema de los matrimonios gays o de los anticonceptivos o los que tú quieras, también es una decisión de los Estados. Y entonces te encuentras con que ya hoy, tres Estados de Estados Unidos han prohibido el aborto, todos los Estados con legislaturas republicanas, conservadoras, ya lo tenían esto preparado, ya han aprovechado o esperado, digamos, esta decisión de la Corte Suprema para prohibir el aborto y ahora se le van a sumar probablemente otros trece estados. Y esto, Fernanda, a pesar de que la enorme mayoría de los estadounidenses están en contra, un sesenta por ciento de los estadounidenses piensa que el aborto debería ser legal y solo un... Es un derecho, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con una constitución, tiene que ver con el derecho a elegir, tiene que ver con salud. ¿Sabes qué fue brutal? La cara de Joe Biden, que mencionó, habló cercano a las doce del día, el viernes, estaba desencajado este hombre, porque bueno, parte del lado... Es un tema muy grave, Fernanda, porque tiene no solo una arista de justicia de los derechos de las mujeres, que como decíamos recién, se retroceden en cincuenta años, sino que... y este es un punto que no mucha gente está señalando. Tiene una arista económica también. Porque ¿quiénes van a ser las perjudicadas con esto? No van a ser las jóvenes o las mujeres de clase media, ni mucho menos las mujeres de clase alta, que se van a poder tomar un avión, ir al estado de al lado y hacer un aborto. No, van a ser las más pobres, las que no tienen los recursos para ir a otro lado, para ni siquiera acceder a información sobre qué hacer. Entonces, de aquí, Fernanda, a diez años, o a veinte años, tú podrías tener una enorme cantidad de mujeres con hijos, que tengan que cuidar los hijos, que no van a poder trabajar, y eso va a aumentar la pobreza. Eso va a crear una clase, digamos, de ciudadanas de segunda, que desde muy jóvenes, quedaron embarazadas, no pudieron hacer un aborto, y van a estar condenadas a la pobreza por el resto de su vida. Y ahora, Fernanda, cuando te decía que esto va a tener un impacto mucho más allá de las mujeres, es porque esto se podría extender ahora a las normas que rigen a los derechos de los gays, y incluso a la acción afirmativa, a las leyes de Estados Unidos que desde hace décadas ayudaron a los afroamericanos y a los latinos a acceder a las universidades, a pesar de no siempre rendir también en los exámenes de ingreso como los blancos anglosajones. Esas leyes estaban escritas justamente para romper las barreras raciales y ayudar a escalar a las minorías, y sirvieron, y sirvieron, y muchos latinos nos beneficiamos de esas leyes. Todo eso ahora está en juego, Fernanda, y por eso hay un temor creciente de que esto no sea solo un ataque contra los derechos de las mujeres, sino que vaya mucho más allá de eso, y que como te decía recién, aumente la polarización política de cara a las elecciones de noviembre de este año, y las legislativas de este año, y las presidenciales del 2024. Trágico error, así, un trágico error de la Corte Suprema, así se le ha catalogado, trágico error que ha sido herencia del trompudo, porque Trump fue quien deja a estos jueces super conservadores, y son los que, pues, se avientan el error. Y la ironía de todo, y la ironía de todo, Fernández, que ahora está circulando en internet, o sea, como tú sabes, Trump era un demócrata, neoyorquino, que por supuesto estaba a favor de permitir que las mujeres decidan hacer con su cuerpo lo que ellas decidan, y hay un video que está circulando en todas las redes de él, cuando no hace mucho decía que él estaba a favor de la elección de las mujeres, que ellas elijan si quieren o no tener un aborto. O sea, una farsa total, una desgracia total, y ahora, como te decía, esto va mucho más allá. Aparte del tema de que la Corte Suprema podría ahora suprimir los derechos de los gays, suprimir las leyes de acción afirmativa, también hay un temor enorme de que aprueben nuevas leyes electorales. Claro, es que es un efecto dominó, tú no puedes atentar contra los derechos de las mujeres. Mira, Andrés, no sabes la cantidad de amigos que fueron a la marcha, aquí en la marcha gay, LGBTQ+, me decían, Fer, la marcha de las mujeres de aquel 8 de marzo, tres veces más gente. Tú no te puedes meter con esos temas, como tampoco te debes de meter con la libertad de las mujeres a elegir si quieren mantener o no el resto de sus vidas. A alguien no lo hablo como un asunto anticonceptivo, pero imagínate una violación. Bueno, Fernanda, el sábado, en una cena, una amiga me contaba que su empleada fue violada, mexicana, por cierto, en la frontera, por un coyote, se dio cuenta aquí a las tantas semanas, y una mujer muy, de muy poca educación, no sabía qué hacer, mi amiga la llevó, se hizo cargo, pero cuántas no van a tener la fortuna de tener a alguien que los apadrine y que les... Claro, y además que vayan con un doctor que lo haga como debe de hacerse, que no sea clandestino, que no las maten. Son en su mayoría adolescentes. Pero, Fernanda, aparte de todo este tema que es tan obvio, que resulta increíble que tengamos que estar hablando de esto. Increíble. Está el tema económico. Está el tema económico. Vamos a condenar a la pobreza a miles y miles y miles de mujeres por el resto de sus vidas. Terrible. No, terrible. Terrible. Bueno, vean las quejas que hubo en Estados Unidos. Tú puedes estar en contra del aborto, lo cual es muy respetable. Por tu religión, por respeto según tú, y está bien, y se respeta por respeto a la vida. ¿De acuerdo? Pero también hay mujeres que deseamos que nuestros hijos puedan tener otras decisiones y que tengan la libertad de elegir. Exactamente. Y además, Fernanda, o sea, si ves lo que está pasando en el mundo, es ir en contramarcha de la historia, porque hay más de 50 países que en los últimos años han liberalizado las leyes del aborto, y solo tres que yo sepa que van en sentido contrario, que son Polonia, Nicaragua, y ahora Estados Unidos. ¿Y no hay marcha para atrás, Andrés? En esto no. A menos que la Corte, esta Corte Suprema no va a cambiar su propia decisión. Habrá que esperar años hasta que otra Corte Suprema, con una mayoría menos obtusa, vuelva a instalar el derecho de las mujeres. Pero ahora lo que se trata es de detener el mal, evitar que en los estados se aprueben leyes antiaborto, porque están estos tres estados que ya lo hicieron, estos otros tres estados que lo están considerando, pero hay otros que están en el medio y otros que directamente no van a cambiar nada. En California no va a cambiar nada, en Nueva York no va a cambiar nada. En los estados gobernados por demócratas, las mujeres van a tener derecho a elegir como lo han tenido hasta ahora. Pero en los estados republicanos y los estados bisagra, se va a complicar la cosa. No, pues van a acabar yéndose a los otros estados y ahí te encargo, va a ser un desastre. Las que puedan, las que puedan pagarlo. Exacto, y las que no, pues ya se jorobaron teniendo un hijo producto de una violencia. ¿Cómo pueden no pensar que tú no puedes tener un hijo producto de un acto violento? Un hijo es para amarlo, cuidarlo toda la vida. Es quererlo. No, no quieres a un hijo producto de una violación. ¿En qué cabeza cabe? Es anquilosado. Aparte, Fernanda, los mayores impulsores de estas leyes son todos hombres. Además... Ted Cruz, el senador de Ted Cruz, que de hecho tiene él a elegir si las mujeres pueden o no pueden hacer lo que quieran. Te mando un abrazo. Es que es tan... Gracias, Fernanda. De veras, de siglos anteriores. Caray.